Regando Sueños Regando Sueños Regando Sueños Bueno, comienza hoy Regando Sueños de una manera especial vamos a... estamos en casa de Siona con unas personas muy especiales y Siona nos va a hablar de la razón por la que están aquí Bueno, pues como siempre a Regando Sueños nos invitamos a personas que tengan sueños vividos o que los estén viviendo o que los vayan a vivir pues yo hoy me he traído, no una, dos personas a Pepe Calvo y a Elena Alonso Pepe tiene un largo recorrido en montajes teatrales como directora teatral vive en Barcelona y tiene una también un largo recorrido de vivencias en Lanzarote con talleres teatrales con performance con colaboraciones pedagógicas y ahora está realizando un sueño que hace muchísimos años que tiene gracias aquí a esta muchacha tan emprendedora a Elena que es una actriz y que se ha metido de cabeza también en este proyecto y bueno no sé si me dejo alguna cosa a Pepe para los oyentes que quieran saber quién es que no la conozcan y quieren saber quién es pues que miren un poco en internet el teatro del repartidor y que vean los montajes porque realmente vale la pena no es porque sea mi amiga sino que realmente es una y maestra y cuando empezó cuando nació ese sueño cuando empezó a festarse dentro de tu cabeza hasta ahora que dices que ya lo estás realizando desde el primer momento que que me encuentro con la isla que me trajo Siona precisamente haciendo teatro vinimos a montar una obra en la que de un taller tú como actriz sí 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 en serio no sabía en Barcelona estábamos en un taller que estábamos haciendo en Barcelona y estábamos montando la casa Bernarda Alba y entonces ella todavía vivía en Barcelona y nos propuso de por qué no no veníamos a la isla a hacerlo y nos embarcamos esas mujeres y venimos entonces a partir de ahí ella ya al cabo del tiempo unos años se vino se instaló volvió a su tierra natal y a partir de ahí como nuestro vínculo fundamentalmente afectivo y de amigas pero había otro vínculo que siempre nos ha unido que ha sido la creación en el mundo del teatro habíamos hecho con ella espectáculos en el instituto donde ella trabajaba en Barcelona y teníamos mucha conexión en la parte creativa del teatro y a partir de ahí empezó una relación con la isla ya no solamente con Siona sino con más gente con más vínculos y empezamos a hacer un proceso de amor con la isla a partir del teatro y yo desde siempre yo le decía a Siona digo a mí me gustaría venir aquí alguna vez no a hacer solamente un taller de teatro sino a montar un centro de creación un sitio donde venir montar obras crear un núcleo de gente dispuesta a tirar eso para adelante ¿y por qué Lanzarote? porque me trajo Siona y te gusta bueno y es que esta isla es impresionante es que te puede pasar de todo aquí puedes odiarla te puede salir la rabia la ira el odio la soledad el amor la dulzura el mar la pasión el deseo no sé porque viendo Barcelona quizás me parece mucho más propicio muchísimo más gente bueno pero Barcelona es otro ritmo es otra historia una formación más riqueza cultural en cuanto a espectáculos yo ya tengo ese mundo en Barcelona es decir yo me dedico a la dirección teatral en Barcelona yo dirijo y estreno en Barcelona el teatro es en Barcelona y bueno y tengo una cierta proyección allí y tal pero allí se trabaja como las grandes ciudades vas a producir un espectáculo lo presentas en una sala o un teatro en Barcelona tus críticas y tal pero aunque tú te impliques en el proceso creativo con los actrices y con los actores y con el teatro y con el espacio no hay no nos podemos permitir porque ni el espacio ni Barcelona ni la urgencia ni la prensa ni la crítica ni los actores te permiten trabajar de una forma tan emocional y tan del corazón y tan de la piel aunque luego en el espectáculo sale en Barcelona también pero como te lo puedes permitir aquí por el espacio por el espacio por el tiempo por la gente por los lugares todos más chiquititos todos más chiquititos los lugares se trabaja más desde desde vamos a darnos el placer y el tiempo de sentir es otro ritmo y aparte porque me apasiona la isla me gusta mucho 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 y porque yo pienso que a mí me gustaría y yo siempre lo digo uno de mis grandes sueños sería tener tres o cuatro centros de creación en Barcelona que es el que tengo Lanzarote que también ya lo tengo y bueno y eso ir a un sitio un punto de creación hemos empezado Lanzarote porque ha sido una forma natural yo vengo aquí me meto en Casa de Siona o me voy a cualquier sitio y es mío es decir yo no me siento viajera cuando vengo aquí eso fue un proceso durante mucho tiempo quiero hacer esto nos gustaría ¿me acuerdas? de hecho también un poco todo lo que tiene que ver con fincas Tizalaya y el espacio de creación es decir todo sale también y en ese momento pues bueno a veces tiene sueños pero no sale y de repente estoy vine en verano a hacer un taller yo le dije a Siona ay a ver si sale ya lo de montar una obra de teatro aquí con gente implicada y tal y un buen día recibo una llamada de una señora que yo no conocía de nada una tal Elena Alonso que acaba de aterrizar hacia bueno ya conocía la isla pero se lo contará a ella luego acaba de aterrizar conoce a Siona y dice pues mira y ella tengo ganas de hacer algo nos pusió en contacto y esta mujer con toda la valentía del mundo que las las acciones se hacen con valentía me llamó y me dice venga aquí estoy vente que lo hacemos y nada le doy la voz le di las ganas le tal llamé a Siona Siona que sí es el momento pues es el momento hay que hacerlo y entonces llegué encontré a Elena que ha sido un placer terrible terrible en el sentido que me lleva vamos 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 y la suerte de que yo conocía aquí a gente que ya había hecho talleres conmigo como Durne como Sol gente que son cuentacuentos aquí una muy buena amiga mía es Annalise Gutenberger que es una pintora que yo también quería implicarla en el proyecto para que se participara que se implicara en la parte de la escenografía de la pintura del espacio y luego pues ella me propuso también gente que conocía luego apareció gente así porque ella se la buscó y que ahora está aguantando la la jirafa Carolina y hemos conseguido creo que hemos conseguido un núcleo de mujeres porque se ha dado así aunque se ha dado así un núcleo de mujeres con ganas de ese proyecto tirarlo adelante pero no solamente que lo importante para mí no solamente tiene ganas sino que es lo suficientemente profesional como para enfrentarse a eso de una forma profesional consciente y decir no esto no es un tontería en talleres vamos a hacerlo qué hacemos qué texto y entonces pues salió el texto de mararía pero es dijéramos darle la vuelta al texto y hacer nuestra mararía ¿te habrán recortado qué forma? totalmente es una adaptación que en este caso la he hecho yo y entonces a partir de ahí de esa propuesta escénica claro estamos hablando de una mararía que son seis actrices más Annalise que está pintando es decir que una obra donde los protagonistas son hombres aquí las protagonistas son las mujeres y las voces de las mujeres y ahí andamos ¿y tú quién eres dentro de mararía? ¡María! ¡Hola! 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 Pues pues lo que ha contado Pepa un poco ¿no? yo llegué aquí a la isla y acabo y acabo acabando de aterrizar me encuentro con Siona así como de de rebote una noche de nochevieja además el último día ¿no? ¡Qué bonito! sí y entonces nada más empezar a hablar ella me me dijo yo le dije algo de actriz de que hacía teatro antes y y nada entonces ella me dijo pues Pepa Calvo tú es que tienes que conocer a Pepa Calvo y fue y entonces yo dije sí tengo que conocer a Pepa Calvo ya dame su teléfono todos ya ¿dónde está? y y fue así un movimiento como pues de del corazón porque yo no sabía hoy me he enterado que está dirigiendo ella en Barcelona pero sin saber casi nada de ella solo hablando por teléfono y y y bueno porque tenía sueños tenía ganas de hacer cosas porque pues sí sí yo creo que sí o sea había yo tenía ganas de volver a hacer teatro llevaba cuatro años sin hacer nada y lo único que había hecho antes había sido teatro en Madrid desde pequeña o sea siempre solo he hecho teatro y y entonces pues de repente era yo tenía ganas de volver a recuperar la la eso a la actriz y entonces pues todo fue tan sincrónico y tan tal que dije ya está es el momento y entonces pues la llamé por teléfono y entonces insistía le dio el coñazo sí le dio el coñazo un poco eh yo decía la he llamado y la volví a llamar y y además fue súper yo le dije estoy aquí Pepa ven ya porque yo puedo ir a repartir panfletos hacer el casting prepararlo todo ya antes de que tú vengas y así fue entonces buscamos una obra Mararía salió al principio también el primer nombre que salió fue Mararía al decírselo a Pepa Pepa dijo sí Mararía y ahí pues pues nada ella ha hecho una adaptación súper bonita y va a ser un exitazo a la gente le va a encantar y tú quién eres dentro de Mararía eh buena pregunta ¿te has dado el papel? ¿no me ha dado papel? ¿te has dado papel? ¿te has dado papel? ¿te has dado papel? sí, 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 sí me ha dado el papel más duro es que hemos dado el papel del personaje que llega al pueblo y pregunta quién es Mararía que es el protagonista de la novela de alguna manera vamos sería Rafael Arrozarena que fue el que llegó y preguntó quién es Mararía sí y entonces pues eso lo que pasa es que a a este personaje en el momento en que le empieza a llegar la información de que no es Mararía y se empieza a meter en Mararía llega un momento en que ella también interpreta una parte de Mararía y eso es lo que probablemente le pase al público es decir, igual que cada una de las actrices en un momento determinado adoptan el personaje masculino y hacen las voces yo no digo representan al hombre sino son la voz del hombre quien conoce la novela sabe que hay una serie de personajes masculinos que son los que cuentan la historia en este caso las mujeres son las que tienen esas voces luego vuelven a ser mujeres siempre es un grupo de mujeres y en un momento determinado cada una de ellas hace de Mararía en el momento en que dices, me apretas a hacer teatro ¿lo viste claro en ese momento? sí, claro, y además yo lo quería hacer en Lanzarote yo vengo de Madrid y yo digo, ya en Madrid yo no voy a volver a los castings, a las historias quiero hacerlo aquí, en Lanzarote y además porque aquí no hay mucho teatro en las islas no hay como o sea, el tipo de teatro que a nosotros a mí me gusta no sé, como poder ver aquí teatro de calidad que se puede ver allí en el festival de otoño o sea, pues traerlo aquí y que sea una compañía de aquí, de las islas y que el público canario pueda ver un teatro de calidad y que además el teatro canario pueda presentarse en foros nacionales e internacionales como teatro de calidad no siempre importar teatro sino también exportar sí, porque vamos a ir a festivales queremos ir a Edimburgo ¿a dónde más? a Nueva York queremos estrenar ahí en Torrejón y ganar y nada, entonces que todo desde Canarias y lo curioso es que como estabas hablando de eso como del proceso de los sueños y cómo se materializan digamos que como que en ese momento lo viste claro, ¿no? cuando te pones en contacto conoces a Pepa sí, o sea, yo cuando lo tenías súper claro a lo mejor si hubiese sido un año antes a lo mejor no era tan y si no hubiera sido Pepa no, y si no hubiera sido ella o sea, yo no sé yo sentí que con Pepa eso y lo sigo sintiendo es que es perfecto claro, es que cuando realmente tú buscas un sueño es decir, una cosa es yo me dedico a esto y trabajo de esto y tengo mis sueños pues una vez al año que yo voy a estrenar en Barcelona y tal pero esos son los sueños que forman parte de mi cotidianidad porque yo me dedico y es mi profesión y no sé hacer otra cosa y además me moriría si no hiciera teatro yo creo que o sea, me dejan sin hacer teatro y no sé que después bueno, no creo que podría no, no, no creo que sería imposible ese es un tipo de sueño cotidiano el que te levantas y dices el próximo proyecto va a ser este vale eres directora y tienes que montar un espectáculo bien, pa y luego hay los otros sueños los sueños que sueñas despierta en la cama y que crees que nunca se van a cumplir porque son los utópicos los que suponen mucho riesgo los que suponen tener la valentía y el esfuerzo de decir me tiro y es este este es uno de ellos claro, este es uno de ellos porque dices yo estoy en mi casa tan tranquila te llama yo he hablado muchas veces bueno, a ver desde mira, se me paga la piel de gallina desde el primer día que entré yo en esta casa que fue en esa esquina que no se entra me dije Siona este tiene que ser un sitio donde hagamos cosas tú y yo creativas y tal y a partir de ahí Siona empezó a tejer a tejer para que eso fuera pero siempre decíamos yo me acuerdo que decíamos nos venimos aquí a retirarnos de vieja a hacer teatro con todos los artistas y hacer una residencia de actores y de actrices aquí de artistas y de artistas vale, y eso bueno y luego porque claro en aquel momento pues ella era maestra bueno, profesora del instituto yo mi carrera allí estaba empezando a ser alguien o tal entonces bueno y de repente eso sabes que va a tal y de repente llega un momento que dices vale, todo eso que has dicho y que el verano pasado hablamos de decir ya es hora Siona de que el sueño este y tal y de repente te ponen el sueño ese utópico delante te lo bajan a ti y dicen vale, lánzate tú puedes tener dos opciones o echarte para atrás porque dices uy, no es el momento que miedo, que tal o decir vamos a ver si la vida me regala esto que es lo que has querido soñar tía, lánzate te lo presento ahora no lo presento antes y pusiste excusa no, no es porque no habías salido o porque yo no lo veía muy claro o porque claro, porque tú te la a ver nos lanzamos a los sueños cuando sabes que estás bien acompañada en el sueño y cuando tienes un buen soporte y entonces para mí en esa primero que estaba Siona evidentemente y que y Elena me llama y que yo hablo con Annalise porque mi amiga del alma también y amiga de Sioneta le digo Annalise me han propuesto hacer esto ¿te implicas? sí, me implico eres tú, me implico vale y claro, estamos hablando de personas con una capacidad profesional con una capacidad de compromiso con una capacidad de trabajo y que saben muy bien una calidad y una calidad claro una calidad fuerte que dice vale, sí ahora es el momento porque hay esa conjunción y entonces los sueños utópicos se convierten en realidades a veces ni te das cuenta cómo van pasando de las cosas cómo van pasando de un sueño en la cabeza y en el corazón a realmente que se estén dando todas las posibilidades para que ese sueño realmente se haga realidad y eso es un proceso que incluso esta entrevista de hoy yo siento que va a ser una entrevista histórica y yo siento que es un proceso y yo siento que es un proceso y yo siento que es un proceso y un proceso y un proceso que nunca me damos a la noche tiene la entrevista aunque no por los sueños por los sueños que se hagan realidades por los sueños que se hagan realidades que invitamos a a todos los oyentes realmente a realizar sus sueños que no que no y a estar enfermos ¿cuándo es Juan Marcial? el 7 de julio estamos pactando que posiblemente el 7 no por una cuestión de fechas pero el FEMES sobre el 10 nació Mararía vamos a ver Mararía y además otra cosa como estamos en la situación económica que estamos vamos a también a ser creativos en otra cosa que es fomentar la participación de todas aquellas personas que quieran apoyarnos económicamente para que este sueño sea posible aunque sea 10 euros 20 euros de regalarles una entrada si apoyan con con lo que puedan aunque sea además lo vamos a hacer a través de un banco ético donde hay transparencia que claro hay una cosa que son realizar los sueños tenemos el lamentable defecto de comer la mala costumbre la mala costumbre no bueno sencillamente pues cubrir los gastos y tal hay mucho voluntaria de la mala situación económica en el mundo bueno está como está y entonces claro ir de subvenciones y tal es complejo pero bueno no nos va a frenar eso y vamos a buscar creativos como decía Chena vamos a ser creativos a la hora de producir también hay que cambiar formas de enfrentarte a las cosas porque el mundo está cambiando ideológicamente políticamente de pensamiento filosóficamente y hay que inventarse a mí me asombra muchísimo la fuerza que tiene la rueda sí claro porque lo veo es certeza ¿no? sí es que esto lo puede fallar con la pepe conmigo aquí una madrileña una catalana una conejera y una yo también dos conejeras el mail de la compañía es aires airesalados arroba gmail.com porque la compañía se llama aires como el tuyo airesalados la compañía es airesalados pero que puede ser airesalados o airesalado ¿sabes cómo es su email? yo tengo uno nuevo y se llama alasaladas alasaladas como que te ha caído en el mar no me lo puedo creer sí en la conjunción nuestra primera entrevista en la rally y nos la hace alasaladas airesalados que coincidencia airesalados con una sola S ¿vale? airesalados arroba gmail.com todo junto airesalados aires en plural airesalados gmail.com bueno pues nada y ahí quien quiera de todas maneras que le interese pues ahí estamos ¿vale? que se sepa que están moviendo aquí Elena está moviendo en Gran Canaria y en Tenerife en los grandes teatros incluido Alfredo Krauss evidentemente no para ahora pero sí para el futuro que bueno pues entonces nos veremos más veces más entrevistas tendréis la oportunidad de ver esto aquí en Primicia en Lanzarote porque luego será habría que ir a las paredes de 15 euros de 15 euros por entrada aproximadamente porque luego esto se venderá a casi 30 así que ahora podéis aprovechar los de Lanzarote oye fue un placer estar con ustedes muchísimas gracias nuestra primera entrevista espero que cuando estrenemos nos hagas otra después del estreno bueno gracias encantaría muchas gracias gracias esperemos que el programa todavía esté ahí y regando sueños siga reuniendo alrededor de su mesa a personas como Peppa y como Elena y nada darles las gracias por esta entrevista y a vosotras y a vosotras y a seguir regando sueños señoras sí, sí, sí es súper importante en los tiempos estamos en un mes de Canaria falta gracias